TeleSoul sigue creciendo y, a partir de este mes, sumará a su estafa dos de los periodistas de espectáculos más reconocidos del país, Rodrigo Lusig y Adrián Payares quienes aportarán sus primicias y su opinión en los temas relacionados a la farándula. Rodrigo Lusig y Adrián Payares, la verdad es que para nosotros es un alegrón sumarnos a la familia de Infobae, el portal con más visitas del país. Vamos a traer información de primera mano. Los fines de semana, además, vamos a hacer una sección clásica que tenemos con Rodrigo, porque sí, porque no, con la cual daremos dos visiones de un mismo tema. Y los martes y jueves haremos dos columnas de análisis sobre el mundo del espectáculo. Así que esperamos que a los lectores les guste, aseguró Payares. Por su parte, Lusig también se mostró muy entusiasmado con este nuevo desafío. Estamos súper contentos por la convocatoria y felices de sumarnos a este conglomerado, que es líder en la región. Para nosotros es una gran responsabilidad, llegar a este portal con nuestras exclusivas de actualidad sobre espectáculo, televisión y medios. Pero tenemos la base de haber montado dos portales propios que tuvieron mucha repercusión, así que estamos confiados, concluyó Rodrigo, a horas de debutar con su primer columna. ¡Gracias!